Orca, la tarjeta multifuncional para el transporte del Puget Sound, está a punto de volverse mucho mejor. En la primavera de 2022 lanzaremos una experiencia nueva y mejorada para la tarjeta Orca que incluirá las modernizaciones que usted solicitó, como tener una aplicación para el celular para que maneje su cuenta y agregue dinero a su tarjeta al instante. Mejoraremos el sitio web, facilitando así los viajes de los pasajeros y que los negocios, escuelas y organizaciones tengan varias tarjetas. Después de hacer el lanzamiento del sitio web y de la aplicación, agregaremos más tiendas donde pondrá a comprar y recargar su tarjeta Orca, la cual tendrá una nueva apariencia. Utilizar Orca será más fácil que nunca. Solo enlace su tarjeta a la nueva aplicación o al sitio web y añada dinero o pases al instante. Tendrá más opciones para manejar su viaje al instante en las tiendas y máquinas extendedoras de boletos en toda la región. Y como siempre, utilice Orca en cualquier medio de transporte público y con muchas de las agencias de transporte del Puget Sound. Para mayor información, visite myorca.com e inscríbase para recibir alertas y noticias de proyectos. Orca. Hace que la gente del Puget Sound se mueva fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!